Hoy es lunes 25 de mayo y esto es el Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. La central ciudad china de Wuhan aceleró la aplicación de las pruebas de detección de nuevos opositivos por coronavirus de acuerdo con la Comisión Nacional de Salud, donde la mitad de la población ya ha sido objeto de los exámenes. Según la NHC, ha realizado más de un millón de pruebas en toda la ciudad para detectar cualquier posibilidad de nuevos focos infecciosos y de encontrarlos procederá con nuevas medidas restrictivas, esto para evitar que la ciudad sea, de nueva cuenta, una de las más afectadas por el virus. Desde hace pocos meses surgieron varios comentarios y señalamientos ante la idea de que el 5 5G puede propagar el coronavirus a través de las ondas de radio. Esto inició en Reino Unido, donde varias torres 5G y empleados de telecomunicaciones fueron atacados. Por su parte, Estados Unidos está tomando las medidas necesarias y de acuerdo con The Washington Post, el DHS se está preparando para asesorar a la industria de telecomunicaciones sobre los pasos que puede tomar para así evitar ataques a las torres de células 5G después de una serie de incidentes en Europa Occidental, alimentados por la falsa información de que la tecnología propaga el patógeno que causa COVID-19. Uno de los arquitectos de la lucha de Brasil contra la pandemia renunció. La salida del epidemiólogo Wanderson de Oliveira se suma a la confusión en un ministerio de salud cuyas recomendaciones para limitar la enfermedad han chocado con los llamados del presidente Jair Bolsonaro para reanudar las actividades económicas. Brasil es el segundo país del mundo después de Estados Unidos con mayor número de contagios por el COVID-19, con más de 347.000 infectados y 22.000 muertos. Por su parte, la Casa Blanca anunció este domingo que prohibirá la entrada de ciudadanos no estadounidenses que viajan desde el Brasil. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la extensión del periodo de cuarentena por COVID-19 hasta el próximo 7 de junio y se prevé la posibilidad abierta de prolongarla de cara al invierno. En conferencia de prensa, el mandatario refirió que el virus está circulando por las calles. La decisión se presenta luego de que se produjera un incremento en los casos en el área metropolitana de Buenos Aires, un espacio donde residen 13 millones de personas y donde en los últimos 14 días del total de casos confirmados, el 87,5% corresponde a esta zona. A vos que estás escuchando este podcast, te pido nos sigas en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba francoinformador, al igual que en Facebook, y en Twitter, arroba francoinforma. De esta manera, podemos saber qué te gusta escuchar y armar los episodios de acuerdo a tus gustos. Uno de los protagonistas del evento para desarrolladores de Apple, el WWDC 2020, será WatchOS 7, el sistema operativo que mueve las agujas del reloj inteligente de la marca. Nuevos reportes señalan que Watch sumaría una nueva función relacionada a la salud de los usuarios. Según el sitio Slash Gear, el analista John Prosser dijo que el reloj de Apple incluiría una función para advertir sobre posibles ataques de pánico. Google Podcasts, la aplicación de programas de audio de la compañía que evoluciona constantemente de una oferta básica hacia algo cada vez más sofisticado, finalmente agregó soporte para la plataforma automotriz CarPlay de Apple. Con este soporte, los propietarios de iPhone pueden usar la aplicación Google Podcasts para transmitir sus programas a favoritos en su vehículo usando CarPlay, lo que hace un poco más útil para aquellos que a menudo escuchan contenido mientras conducen. Y según un informe de la Edge Health, institución que analiza datos del Servicio Nacional de Salud británico, el día en que Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentaron por Champions League, hubo una gran cantidad de contagios que culminó en la muerte de varias personas. Teniendo en cuenta que a Anfield viajaron alrededor de 13.000 hinchas españoles, los datos evidenciaron que, a raíz de la poca seguridad sanitaria y las mismas medidas de protección, en total provocaron 41 muertes a causa del coronavirus. El informe indica además que los decesos ocurrieron entre 25 y 35 días después del partido. George Russell dominó el Gran Premio Virtual de Mónaco de Fórmula 1 para lograr su segunda victoria en la serie, liderando a Esteban Gutiérrez, el piloto de pruebas de Mercedes, por casi 40 segundos. Charles Leclerc subió al tercer lugar del podio. El torneo de Roland Garros comenzó este domingo una serie de repeticiones en su canal de YouTube y el primer duelo de la primera ronda de 1998 en la victoria de un entonces joven desconocido, Marat Safin, sobre el estadounidense Andre Agassi, que se convertiría en el campeón de 1999. Hoy lunes será el primer partido de Rafa Nadal en primera ronda de 2005 contra el alemán Lars Burgessmöller. Los juegos siempre se reproducirán a las 3 p.m. hora de Francia. Mike Tyson, con 53 años, lleva 15 de retirado. El más joven campeón del mundo de los pesos pesados, anunció que el contrato que significará su vuelta al ring se firmará en una semana y que la bolsa será para las personas sin hogar y los adictos. Desde que inició la cuarentena, Green Day canceló o pospuso todas sus presentaciones hasta nuevo aviso. Ahora la banda reveló el video musical The Dreaming, un cover de la banda Blondie. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente mañana a primera hora.